Los besitos que me diste aquí anoche Me provocan, quiero de tu amor Se me enchina la piel cuando me tocas Y me emociono con tu pasión Quiero más besitos cariñito, más besitos de tu boca Quiero enamorarte y ser el dueño de todo tu corazón Dame más besitos amor mío, más besitos de tu boca Quiero entregarte todo mi amor Los besitos que me diste aquella noche Me provocan, quiero de tu amor Se me enchina la piel cuando me tocas Y me emociono con tu pasión Quiero más besitos cariñito, más besitos de tu boca Quiero enamorarte y ser el dueño de todo tu corazón Dame más besitos amor mío, más besitos de tu boca Quiero entregarte todo mi amor Quiero más besitos cariñito, más besitos de tu boca Quiero enamorarte y ser el dueño de todo tu corazón Dame más besitos amor mío, más besitos de tu boca Quiero entregarte todo mi amor Quiero enamorarte y ser el dueño de todo tu corazón